Falta menos de un mes para que las calabazas, los fantasmas, las telarañas, los vampiros y demás objetos y criaturas terroríficas invadan las calles del medio mundo. Con motivo de acercarnos a esta terrorífica fecha, te traeremos esta información sobre la saga de la película Halloween. Es una saga de películas estadounidenses, Slashers. Se centra en el asesino psicópata Michael Myers, quien tras pasar 15 años en un hospital psiquiátrico por haber matado a su hermana mayor, escapa y reincide en sus crímenes. Esta serie creó o reinventó el género Slasher. Consta de 10 películas con la undécima película en camino, que será dirigida por el director original John Carpenter, la cual será una secuela directa de la primera película en 1978 y se sitúa 40 años después. El villano Michael Myers lleva una máscara blanca y un cuchillo de cocina. Dicha máscara es en realidad un modelo de látex del rostro del personaje de ciencia ficción Capitán Kirk de la serie televisiva Star Trek, interpretado por el actor canadiense William Shatner. Los X-Men están cada vez más cerca de los Avengers. Conoce todas las declaraciones que reveló el director creativo del universo de Marvel. Meses atrás se reveló que Disney estaba interesado en adquirir los derechos sobre Fox y que buscaba de cualquier manera adquirir el poder total sobre los personajes de los cómics que hasta el día de hoy han estado separados. De acuerdo a los detalles revelados anteriormente, las negociaciones entre ambas compañías siguen avanzando y llegando a una conclusión que posiblemente le permitiría a los fans ver a los X-Men junto a los Avengers. Ante todas las especulaciones y rumores de la fecha en la que se concretara esta noticia, el creativo de Disney ha decidido pronunciarse al respecto y hablar sobre el destino de los guerreros que se había mantenido en secreto desde tiempo atrás. Bob Eager, director ejecutivo de la compañía, fue entrevistado acerca del futuro de los mutantes en el universo Marvel, una vez se cumplan los planes de adquirir el poder sobre los derechos y si aún Kevin Feige está de acuerdo con esto. Creo que tiene sentido, quiero tener cuidado aquí por lo que no se le ha comunicado a Fox, pero creo que lo saben, solo tiene sentido que Marvel sea supervisada por una entidad. No debería haber dos Marvels, afirmó el ejecutivo. ¿Estás cansado de no saber qué hacer un día martes o un miércoles? Pues deja de pensarlo tanto y visita las salas de cine. Recuerda que en estos días podrás disfrutar de un 2x1 en tus entradas. Slenderman se encuentra en cartelera. Conoce junto a nosotros un poco sobre esta historia. Estamos seguros que te animarás a verla. Slenderman llega a las salas de cine de Royal Films con una terrorífica y sangrienta historia. Disfruta a continuación de su tráiler oficial. En un pequeño poblado de Massachusetts, cuatro estudiantes de bachillerato celebran un ritual en un intento de desmentir la tradición de Slenderman. Cuando una de las chicas desaparece misteriosamente, comienzan a sospechar que ella es, de hecho, su más reciente víctima. Pie Pequeño cuenta con la participación de Sebastián Yatra. El colombiano le dará voz a Migo, el personaje principal de esta historia. Estuvimos en la premiere de esta cinta y esto fue lo que nos encontramos. Así es, buenas noches gente. Estuvimos con Sebastián Yatra. Teníamos muy pocos minutos, pero otros artistas que lo conocen nos hablaron acerca de todo lo que está pasando con su vida y con la vida de Yatra. Porque hoy, con Pie Pequeño, la película de este gran artista colombiano, pues nos desatamos en creatividad e hicimos y deshicimos como lo es una alfombra azul que merezca un cubrimiento de Cinema Plus y de también Mi Gente TV. Así que conectadísimos con lo que viene y con lo que fue, porque somos un canal para ver. Pasado, presente, futuro. Es una locura todo lo que está sucediendo en este momento. Muy agradecido con Dios, con mi familia, con mi equipo de trabajo, con Warner que creyó en mí para ser la voz de Migo, el personaje principal de esta película espectacular llamada Pie Pequeños. Pie Pequeño en cines en Colombia a partir de este jueves 4 de octubre. Y la pueden ver en todas las salas. Acabamos de lanzar nueva canción con Beret, llamada Vuelve. Espectacular, ¿no? Es muy, muy triste. Ah, gracias, gracias. Y venimos mañana a Bogotá de nuevo para inaugurar el Movistar Arena con Juanes y con Miguel Bosé. Muy agradecidos con eso, espero verlos. Y pasado mañana arrancamos la gira por Estados Unidos en Orlando y tenemos muchas cosas. Gracias a Dios. Pasabordo está con nosotros acá en la casa. Qué nota porque también entonces apoya en el cine, bendito sea. Sí, claro, hermano. ¿Cómo no va a apoyar a Sebastián en este papel tan importante de su vida interpretando este personaje de Pie Pequeño? Y bueno, hermano, aquí estamos. Algún día nosotros también haremos parte de una película por ahora. Aquí estamos, hermano, apoyando al parcero. Un documental un poquito más fuerte, ¿no? Sería más bacano. ¿Juanes con Najee o qué? No, mentira, no. La idea es que sí, si se dan las oportunidades, vamos a estar en la pantalla grande y por el momento dile a tu marido para que la siguen a ropas a bordo, bro. Vale, la gente de Cinema Flux, ¿cómo están? Nosotros somos Papá Papá Sabordo. Vale, mamacita. Allá en la casa, parceros. Tuve la oportunidad de conocer a Yatra desde muy chiquito. De hecho, sé historias que después les... Ah, usted conoce historias de Orlando y de Sebastián Yatra y me alegra, me alegra todo lo que le está pasando, me alegra verlo ya hasta en películas. La verdad, es el primer artista que veo que logra algo así y nada, vamos a ver la película, a ver qué tal lo hace. He visto los previews y no sé cómo carajo Sebastián Yatra hizo esa voz, pero está bien. Pero a ver, una leyenda que vos digas, esta me marca el corazón, esta leyenda, yo digo, le tengo como culillo, ¿cuál sería por ahí vos? Verdad que yo trato de no creer tanto en eso, ¿sabes? Para no rayarme el coco, sí, porque hay gente que empieza a creer en vainas y después termina uno, no lo puede llevar por allá a una finca de paseo, una finca, ¿por qué no? Le va a salir tal vaina, ¿qué va? No va a salir nada. A toda la gente de Cinema Plus, yo soy Mik Mis, los quiero invitar a que escuchen mi más reciente canción junto a Andy Rivera y junto a Arguello que se llama Trampa y a que no se pierdan la película Pie Pequeño de Sebastián Yatra y que a él le aplica, es Pie Pequeño, calza como 35 de hecho. He tenido la suerte de trabajar con él en la voz Kids y en la producción musical y de verdad, Sebastián es un ejemplo. Para todos los seguidores de Cinema Plus, un gran saludo, muchísimas gracias por acompañarnos en Yo Me Llamo Cada Noche. Nos encanta la exclusividad, es por esto que con tu tarjeta Royal Films podrás tener acceso a diferentes sorteos, de invitaciones a películas o eventos especiales. Recuerda que este es solo uno de los muchos beneficios que tendrás en Royal Films. Katherine Elizabeth Winslet es una conocida actriz británica nacida el 5 de octubre de 1975. Es conocida en el mundo del cine por su actuación en películas como Titanic, Juegos Secretos y Mamma Mía. ¡Feliz cumpleaños número 42, Katherine! ¡Feliz cumpleaños número 42, Katherine!